A Córdoba la construimos todos los días. En Villa de María del Río Seco, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Manuel Calvo, recorrió la construcción del edificio para la nueva Escuela Proa, que brindará una sólida formación tecnológica a los estudiantes secundarios de la localidad. Una obra de fuerte inserción social ejecutada con inversiones del Gobierno Provincial. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.